Bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a mostrar como preparo yo unos deliciosos tamales tolimenses que estoy segura que les van a encantar, así que amigos a cocinar se dijo. Voy a comenzar haciendo un adobo muy rico, bien alineadito con dos tallos de cebolla larga, 6 dientes de ajo, voy a agregar también trifogón o algo que nos de color, voy a agregar también paprika, voy a agregar comino porque el comino no puede faltar y vamos a agregar suficiente sal. Seguido de esto vamos a agregar media lata de cerveza, si ustedes no quieren utilizar la cerveza también pueden utilizar agua. Ya quedó listo nuestro adobo, ahora me voy a ir a las carnes que voy a mostrar, voy a utilizar un kilo de costilla de cerdo, también tengo una libra de carne pulpa de cerdo, voy a utilizar también mulitos de pollo y cuadritos de pollo. Estos ingredientes son aproximadamente para 10 tamales, ustedes pueden porcionar si van a ser 20 tamales, 50 tamales, es importante que vayan porcionando las presas. Voy a agregar entonces el adobo, como ustedes se dan cuenta le he dejado el cuero a las presas de pollo, pero eso es algo opcional, yo lo hago porque me gusta, si a ustedes no les gusta se lo pueden retirar. Este paso lo vamos a hacer una noche anterior de la preparación de nuestros tamales para que nuestras carnes queden aún más deliciosas y quede ese sabor bien concentradito. Bueno ya vamos a comenzar entonces con la preparación de nuestros deliciosos tamales, por aquí tengo un litro de agua, vamos a ponerlo a la estufa, aquí estoy agregando el tocino y la costilla de cerdo, vamos a hacer lo que hierva, más o menos por unos 20 minutos. Para la preparación de los tamales solimenses es importante que utilicemos alberta amarilla, la cual he dejado en remojo desde la noche anterior y la vamos a poner a coser. Vamos a cocinar, pero que no se nos vaya a deshacer mucho porque recuerden que nuestros tamales también se van a cocinar por aproximadamente 3 horas, entonces no debemos dejar de cocinar tanto. Ya voy a comenzar entonces a pelar y a lavar y a picar mi cebolla larga, es importante que agreguemos bastante cebolla larga porque nos vamos a hacer un guiso bien delicioso para nuestros tamales. Mientras tanto vamos a sacar ya las carnes que ya pasaron 20 minuticos. Vamos a sacarla por aquí en un recipiente. Ese caldito que queda no lo vayan a botar porque lo vamos a utilizar prácticamente para toda la preparación de nuestros tamales. Yo voy a taquemar un pimentón que esté bien rojito, eso me gusta porque aporta un sabor como ahumadito a nuestros tamales. Eso es opcional, normalmente no le echan pimentón, pero es que para mí tamal sin pimentón definitivamente no es tamal. Para esta preparación estoy utilizando una cabeza grande de ajos, la cual como se dan cuenta estoy machacando con mi piedrita. Esto aporta un sabor muy muy especial a nuestros tamales. Ya quedó listo mi pimentón, voy a agregarlo por aquí en una bolsa plástica hermética, vamos a sellarla muy bien y vamos a dejar que se enfríe para que luego retiremos la carne. Voy a comenzar con la preparación del arroz, voy a agregar cuatro tazas de el caldo que tenemos reservado. Aquí es muy importante el punto del arroz ya que nos debe quedar un poquitico más acotudo porque ese es como el truco para los tamales tolimenses. Aquí voy a agregar un sobrecito de caldo de costilla desmenuzado, eso es algo opcional. Voy a agregar otro poquito de sal porque siento que al caldo le falta un poquito de sal. Vamos a agregar también 500 gramos de arroz. Voy a agregar manteca de cerdo que tenía reservada. Yo mantengo mi mantequita en la nevera guardada porque me gusta mucho agregársela a mis guisos. Vamos a dejar que se caliente muy bien y luego vamos a proceder a agregar la cebolla picada que tenemos reservada. Voy a agregar también el ajo que tenía reservado. Aquí vamos a mezclar estos dos ingredientes y vamos a dejar que nuestra cebolla se cristalice por completo. Ya mi pimentón está listo para pelarlo. Yo me voy a ayudar por aquí con un cuchillo para que me quede más fácil. Si ustedes quieren lo pueden lavar. A mí no me gusta lavarlo porque me parece que se le va a quitar el saborcito ahumado que me encanta. Ya cuando tenemos nuestro pimentón bien limpio vamos a proceder a picarlo en cuadritos bien pequeñitos para que se lo agreguemos a nuestro sofrito. Bueno voy a agregar el pimentón. Vamos a mezclar muy bien. Aquí ya es momento de condimentar mi guiso. Aquí vamos a agregar los ingredientes que ustedes más utilizan para hacer sus guisos en la casita. En esta ocasión yo voy a agregar otro poquito más de caldo enmenuzado. Voy a agregar también paprika. Voy a agregar comino. Y voy a agregar un poquito de pimienta. Esto aquí lo vamos a mezclar muy bien. Y lo vamos a dejar a fuego medio para que se nos conserve esos sabores de todos nuestros ingredientes. Bueno ya mi arroz por aquí está casi listo. Esta es como la contextura que estoy buscando. Vamos a mezclarlo. Y aquí mismo vamos a agregar también las arberas que ya están listas. Miren aquí tienen un poquito de caldito que es el mismo caldito que cocinaron ellas. Vamos a mezclar esto muy bien para que se integre con el arroz. Ya por aquí está mi guiso delicioso. Ya está listo también. Voy a poner la tapa y lo voy a dejar aproximadamente por 5 minutos más aquí a fuego mínimo. Mientras tanto el caldo que tenía reservado voy a agregar una taza de harina precocida de maíz. Vamos a mezclar muy bien. Es importante de que no nos vayan a quedar grumos. Por eso es importante revolver muy bien. Y es importante también que nuestro caldo esté tibio. Ya por aquí nuestra masa o nuestra coladita que es para nuestros tamales está echando burbujitas. Vamos a agregar también una cucharada de guiso. Esto es de oculto, pero a mí me gusta porque da un sabor muy rico a la masa. Y vamos a agregar aquí mismo el arroz que teníamos reservado. También voy a poner a cocinar 10 huevos. Es importante que nuestros huevos queden bien duritos. Para nuestros tamales también voy a utilizar papa en rodajas y zanahoria en rodajas. Voy a comenzar también a limpiar mis hojas. Es importante que no omitamos este paso ya que nuestras hojas tienen que quedar bien limpias. Estas hojas ya están listas, ya están su asaditas, listas para que hagamos nuestros tamales. Ya tenemos todos nuestros ingredientes listos. Ahora vamos a comenzar a armar nuestros deliciosos tamales tolimeses de una manera muy fácil. Voy a comenzar agregando guiso. También la mezcla que tenemos de nuestro arroz, la arberja y la masa. Aquí la cantidad pues es a gusto de cada persona. Yo agrego poquito de arroz. Voy a agregar también dos rodajas de papa. Voy a agregar zanahoria, mi tocino, la costilla. Vamos a agregar la mitad del huevito. Y vamos a agregar nuestra presa. Vamos a agregar otro poquito más de arroz. Y vamos a agregar también guiso al final. Ahora de esta forma lo vamos a cerrar. De una forma muy fácil. Vamos a coger las punticas de cada extremo. Con mucho cuidado vamos llevando entonces aquí al centro. Vamos apretando. Vamos a coger un pedazo de pita o de piola como ustedes le digan. Esta es la que tradicionalmente utilizamos. Es importante que al momento de irlo cerrando vamos apretando. Para que no se lo van a soltar en el momento de la cocción. Ya cuando está listo nuestro tamal que lo hemos envuelto muy bien. Vamos a hacer un nudito que quede bien seguro. Y luego vamos a cortar un poquito del moñito. Si queremos. Así. Un poquito de la hoja y quedó listo nuestro primer tamal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya por aquí vamos a poner a cocinar. Yo como no tengo una vaporera. Me toca ingeniármelas. Voy a agregar suficiente hoja de plátano. Y voy a agregar solamente un poquito de agua. Y voy a agregar también un poquito de sal. Es importante que nuestra agua esté caliente. Para cuando comencemos a agregar nuestros tamales. Ya está listo el agua. Ya está listo el agua. Ya está bien caliente. Ya es momento de ir agregando mis tamales. Aquí solamente voy a agregar 3 tamales. Porque mi olla es demasiado pequeña. Y solamente me caben 3. Y bueno mis queridos amigos. Les voy a mostrar el resultado final de mis deliciosos tamales tolimenses. Esto huele delicioso. Vamos a quitar bien la hojita. Miren la textura de mis tamales. Por eso es importante que los dejemos reposar más o menos por media hora. Bueno mis queridos amigos. Espero que les haya gustado el video. Que lo compartan. Que ven sus comentarios. Ya saben que para mi es muy importante que lo hagan. Y nos vemos en una próxima oportunidad.